Ahorita tenemos un atendido turístico... Ahí está un nido. Ahí está un nido. Justo donde esa boca está... Ahí está un nido. Pues, 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 vea. Ahí está un nido. Y ahí está un nido. Lo que pasa es que la cascada está para este lado ahora. Pero vea, vea, vea. Se va más alto. Se va más alto. Se va más alto.